FMI En el significado del FMI, el concepto de la incógnita es Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál sucede en Estados Unidos, Washington? En Estados Unidos, Washington. La finalidad primordial del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países y a sus ciudadanos efectuar transacciones entre sí. En pocas palabras, con el Bitcoin se le está yendo de las manos, el control del Salvador. ¿Por qué el FMI insta a El Salvador a retirar el Bitcoin como moneda de curso legal? Los detalles a continuación. Quédate con nosotros y entérate de la verdad. Tras que el FMI emitiera un comunicado en el que insta al gobierno de El Salvador a limitar el alcance de la ley Bitcoin, eliminando su calidad de moneda de curso legal, el presidente de El Salvador publicó un meme como respuesta. Varias horas más tarde, Bukele se limitó a publicar en su cuenta de Twitter un meme con el mensaje en inglés que en español significa ya veo, FMI. Eso es muy agradable. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se burla en su cuenta de Twitter de la solicitud del FMI de eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal en el país. El mandatario publicó una imagen con el gótipo de la organización financiera y el ícono de la criptomoneda. El organismo está representado como un personaje de los Simpsons, caminando sobre sus manos mientras es ignorado por el Bitcoin. El Salvador fue el primer país en adoptar el verano pasado la criptodivisa como moneda legal junto con el dólar estadounidense. No obstante, desde aquel momento el valor de la divisa ha caído drásticamente. El FMI advirtió de los riesgos para la estabilidad financiera del país y señaló que sería un obstáculo en los esfuerzos de El Salvador para obtener un préstamo de la institución. El presidente de El Salvador vuelve a restar importancia a las advertencias que le hacen el organismo internacional sobre los riesgos, que significa que el Bitcoin será moneda de curso legal en el país. Este 25 de enero, el FMI publicó un comunicado en el que informa que el directorio ejecutivo del organismo multilateral concluyó el 24 de enero la consulta del artículo 4º en El Salvador. En el documento, el FMI señala los riesgos de que el Bitcoin sea moneda de curso legal en El Salvador y en que hacen falta regulaciones para el funcionamiento del Chivo One. Los directores enfatizaron la necesidad de fortalecer la regulación y la supervisión del nuevo ecosistema de Chivo y Bitcoin. Subrayaron que hay grandes riesgos asociados al uso del Bitcoin para la estabilidad financiera, la integridad financiera y la protección del consumidor, así como las posibles contingencias fiscales. Instaron a las autoridades a limitar el alcance de la ley Bitcoin, eliminando su calidad de moneda de curso legal. Algunos directores también manifestaron su preocupación sobre los riesgos asociados a la emisión de bonos respaldados por Bitcoin. ¿Por qué el FMI insta a El Salvador a retirar el Bitcoin como moneda de curso legal? El FMI abierta a El Salvador sobre los riesgos para la estabilidad financiera del uso de la criptodivisa como moneda de curso legal. El ente insta al gobierno de Nayib Bukele a cambiar su actitud hacia el Bitcoin. El Salvador fue el primer país del mundo en adoptar este activo como dinero de circulación oficial. La última adquisición la realizó esta semana con la compra de más de 400 unidades de Bitcoin después de que se registrara a su nivel más bajo en meses. Según el informe de BBC News Mundo, el FMI ha instado a El Salvador a revertir su decisión de convertir el Bitcoin en una moneda de curso legal. Tras la conclusión de la consulta del artículo cuarto con El Salvador, en la que se analizó la gestión de la pandemia y la implementación del Bitcoin como forma de pago, el directorio ejecutivo del FMI le advirtió al presidente Nayib Bukele que la adopción de la criptomoneda genera graves riesgos para el país. Uno de ellos es el que sería difícil obtener un préstamo del organismo. La adopción de una criptomoneda como moneda de curso legal implica graves riesgos para la integridad financiera del mercado, la estabilidad financiera y la protección del consumidor y puede ocasionar pasivos fiscales contingentes, precisó el organismo en un comunicado. Por ello, el directorio ejecutivo de la institución instó a las autoridades salvadoreñas a reducir el alcance de la ley Bitcoin, eliminando el estatus del Bitcoin como moneda de curso legal. En septiembre pasado, El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo en permitir el uso de la criptomoneda en todas las transacciones, junto con el dólar estadounidense. La decisión provocó protestas a gran escala, por temor a que la medida ocasionara más inestabilidad e inflación en la nación centroamericana. El Salvador prevé emitir bonos Bitcoin entre febrero y marzo de este año. Según lo anunció el Ministerio de Hacienda Alejandro Zelaya, el gobierno salvadoreño espera que la estrategia tenga éxito. El gobierno de Bukele presentó la medida como una forma de impulsar el desarrollo económico y el empleo. El Bitcoin es una moneda controvertida en parte porque su valor puede fluctuar significativamente. Ha subido y bajado drásticamente durante el último año. El presidente Bukele anunció en noviembre planes para construir una ciudad Bitcoin, en la base de un volcán en El Salvador, utilizando la criptomoneda para financiar el proyecto. En fin, la preocupación de Estados Unidos, que Bukele con el Bitcoin está realizando cosas extraordinarias, sin tener que pagarles a los de siempre que están sentados esperando el diezmo con el porcentaje del FMI. ¿Y usted qué opina? Déjanos tu comentario. Gracias por seguir el video hasta el final. Déjanos tu comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros. Alfa Producciones está muy agradecido a los nuevos suscriptores. Estamos creciendo como canal. Gracias a todos ustedes. Gracias a los que siempre están apoyando en todas nuestras plataformas de informaciones. Instagram y Facebook. Queremos que te sienta bien con nosotros, con nuestros contenidos. Suscríbete si todavía no lo estás. Oprimí la campanita para las notificaciones, para darte aviso de cada video que subimos. Queremos darte la primicia y la información real. Alfa Producciones, edición 2022.